hola qué tal amigos de youtube cómo están sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo muchas gracias a cada uno de ustedes por darme su apoyo en el día de hoy voy a estar hablando de un tema muy delicado de una trágica desgracia que acaba de suceder en la ciudad de Cleveland, Texas pues resulta a mi queridos suscriptores que quizá muchos de ustedes no están enterados de la noticia de lo que sucedió allá por esa ciudad resulta que el sospechoso Francisco Oreposa el causante de esta desgracia lo que acaba de pasar por allá ha sido capturado ya las autoridades de Dallas lo tienen en custodia este esperemos la máxima para el señor porque lo que hizo es muy lamentable donde resultó un niño de ocho años ya ustedes saben es lamentable este caso y le voy a explicar que quizá este caso se hubiese podido evitar pues resulta que el señor Francisco Oreposo se encontraba en la yarda de su casa pues estaba disparando a aire libre donde el vecino se le acerca por la por la por los alambres como ellos le dicen y le pregunta que por favor dejara de tirar el tiro porque el niño estaba de él en la casa muy asustado estaba llorando y no podía dormir donde el Francisco Oreposo le contestó que no tienen ellos derecho a mandar a él que tiene que hacer y no tenga que hacer en sus en su casa que ahí él manda a él donde pasaron unas palabras según el testigo de la familia y él continuó que le pidió a toda la familia de él que entraran para la casa que van a llamar mejor a la policía a ver qué pueden hacer porque el señor Francisco Oreposo seguía con su disparando a aire libre y también estaba muy enojado estaba fuera de control donde ellos viven a la par donde el señor Francisco Oreposo no aguantó que ellos le gritaran a él de decirle que parara de estar tirando tiros donde el señor se atrevió a ir a entrar a la casa donde se encontraban 10 del bien 10 personas en la en la casa no sé si eran toda familia pues resulta que el señor entró como perro por su casa y empezó a dispararle a todo el mundo ahí hasta hasta desaparecer 5 miembros de la familia qué pena qué lamentable este caso mi querido suscriptor en mi opinión se hubiese evitado con la sencilla razón mi querido suscriptor antes de usted de ir a confrontar a un vecino que se encuentra en esa situación y más que está armado era lo mejor correcto de ello llamar a la policía a las autoridades que vinieran y tomaran carta en el asunto no ello ir a hablarle a decirle porque ya ustedes saben la manera que él iba a reaccionar que eso está un perro lo sabía está un gato este si tú tienes cinco sentidos tú tienes que medirte antes de tu ir a preguntarle oa tratar de pedirle permiso o decirle a alguien oye no haga esto por favor ya es en este en estos tiempos usted no puede estar haciendo esa clase de de errores porque ahí se podía evitar yo creo este caso es muy lamentable lo que pasó mi más mi sentido pésame para la familia de los fallecidos este es horror horroroso lo que pasó este no hay más palabra para para agregar lo 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 triste que se encuentra en la familia de los fallecidos es lamentable está esta desgracia que pasó imagínese usted de micro suscriptores usted estar en su casa tratando de dormir o algo y usted olga un ruido y usted vaya le trate de de hablar con el vecino y decirle olga vecino no haga esto y el vecino no que no hizo lo que hizo fue afuera sino atreverse a ir entrar al mado a la casa del señor y empezar a disparar donde el señor que está el sobreviviente que habla de lo de los hechos él dice que él se trataba de ir pero que no pero que que él fue y agarró un machete y entra en trató de entrar para la casa porque seguía escuchando más disparos y más disparos este él trató de ir para saber que era lo que estaba pasando cuando él francisco o reposa él también le dijo a ti yo te estaba buscando a ti es que yo te quiero porque él era fue el que lo confrontó a él y es lamentable que hayan pagado cinco personas inocentes por una pequeñita discusión que no se tomó este de la manera correcta mi querido suscriptor es lamentable escuchar ese caso escuchar los testimonios de la familia este mi consejo y mi opinión mi querido suscriptor es para el que mire este vídeo que por favor antes de usted ir a confrontar a un vecino piénselo dos veces si es mejor llames a la autoridad de para que tome carta en el asunto para que no vuelva y pase una desgracia como esta es muy lamentable así que micro suscriptores hasta aquí el vídeo de hoy es para informarle de esa trágica desgracia que ya gracias a dios el señor francisco reposa está capturado está en manos de la autoridad esperemos que va a pasar en los últimos días así que hasta aquí el vídeo de hoy si te gustó mi contenido te invito a que te suscriba y active la campanita así que cuídense todito y ya saben antes de ir a confrontar a una persona piénselo dos veces así que me déjame saber en los comentarios qué te pareció el vídeo y qué opina acerca de sería buena idea de que el vecino fue a confrontar a un señor que estaba armado déjamelo saber los comentarios y lo veo en un próximo vídeo adiós